¿Cómo se compra una empresa de cierta edad o de cierto tamaño? Cuando se compra una empresa de cierta edad o de cierto tamaño, uno de los primeros pasos que se suele dar es analizar la empresa que estamos comprando desde las distintas perspectivas. Los abogados la analizamos desde un punto de vista legal, pero también se hace un análisis contable financiero, un análisis de recursos humanos, un análisis medioambiental, dependiendo del tipo de empresa que se compre. Y esto es lo que se llama el ejercicio de due diligence. Una de las primeras preguntas que se suele plantear cuando hacemos un ejercicio de due diligence es ¿hasta qué grado tenemos que llegar en la investigación sobre esa empresa? En ese sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que nos dicte el comprador, es decir, no me quiero gastar mucho dinero y por tanto quiero limitar el coste, o incluso el vendedor que prefiere hacer más representaciones y garantías pero evitar que estemos interrumpiendo la actividad diaria de su empresa. Lo que vamos a tener que hacer como abogados es valorar debidamente hasta qué grado hemos podido llegar en esa investigación y tener en cuenta este dato como predeterminante al redactar la cláusula de representaciones y garantías que siempre suele incluirse en un contrato de compraventa. En esta cláusula de representaciones y garantías, el vendedor suele garantizar y representar determinados aspectos sobre la sociedad que se compra. Y por tanto, si nos falta certeza o nos falta información, todo eso tiene que reflejarse en el contrato con la venta y deberemos hacer que el vendedor asuma responsabilidad y garantice aquellos aspectos no sólo de los que nos ha dado información, sino sobre los que no nos ha querido o no ha podido darnos información o sobre los que no tenemos certeza en absoluta realmente de lo que está ocurriendo en la sociedad. Lo que no quiero que se entienda es que si tenemos una cláusula de representaciones y garantías muy amplia en el contrato podemos evitar un ejercicio de due diligence. Porque realmente hay contingencias que son muy difíciles de prever o que de cara a tenerse que indemnizar son difícilmente cuantificables o incluso nos podemos encontrar con contingencias que si el comprador hubiera conocido le habrían llevado a no comprar la sociedad. Por tanto, yo lo que recomiendo es mejor prevenir que curar, como es el campo de la medicina y tener en cuenta este tipo de cuestiones con tiempo suficiente y preverlas. ¡Gracias!